Un arcotúnel que era utilizado para el trasiego de drogas en Culiacán, Sinaloa, ocasionó un socavón en una vivienda aledaña a una propiedad transferida al instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que provocó que un joven que dormía en un sillón fuera tragado prácticamente por la tierra. La madrugada del martes, en la calle 18 de febrero, los vecinos escucharon un fuerte estruendo en una de las viviendas. Todos se levantaron alarmados y al revisar el área de la sala descubrieron que Martín N., de 25 años de edad, pedía auxilio para salir de un enorme agujero en el que había caído. El inmueble está ubicado en la calle 18 de febrero de la colonia Juntas Humaya, municipio de Culiacán, y fue asegurado por la entonces Procuraduría General de la República en el año 2012. En ese mismo año, el inmueble fue entregado en administración al entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy INDEP. La vivienda afectada se encuentra aledaña a la propiedad referida, la cual se encuentra desocupada de acuerdo con autoridades. Es indispensable resaltar que, dadas las condiciones materiales del inmueble, mismas que se establecieron desde su transferencia, así como su estatus jurídico, el mismo se encuentra desocupado, informó la dependencia. Para las noticias, Juan Rubión.